Quería preguntarte, ¿qué opinas de que en México se lleven a cabo estos eventos de inclusión digital que impulsan este mes? Para impulsar este servicio de la música digital, ¿entonces estás conformado y estás manejando? Este evento es muy importante, seguro es el evento que ganó el pasado, el evento más grande del mundo de inclusión digital. Como comenté, conocimiento para mí es la clave de la vida, conocimiento es la clave de la vida. Y estoy muy contento de que una vez más esté acá y mirar que hay una inclusión desde los niños hasta la gente de más edad que nunca tuvo un correo electrónico. Es fundamental porque cuando miramos una evolución desde Thomas Edison hasta un servicio que no es solo bajar canciones, hace toda la experiencia de música en sus manos, sin conocimiento, la población no va a enganchar. El desafío, me pregunto mucho siempre, ¿cuál es el desafío de un servicio como este en la industria? Es conocimiento. ¿Cuántas personas acá no conocían streaming? No conocen stream, no saben qué pasa. Pero la tecnología avanza de una forma para ayudar a la explotación del conocimiento. Entonces yo creo que momentos como este de inclusión digital es muy importante para todos lados. Educación es la base de todo. Y cuando yo veo que por móvil, por digital, la inclusión digital, la forma de educación por móvil, ya hay cursos, ya hay como hacer, ya hay como pasar conocimiento por teléfono. A la gente que está visitada en mi país, en la Amazonia, por ejemplo, que es un estado brasileño muy largo, que no tiene muchas escuelas, hay como pasar la información por móvil. Hay que aprovechar mucho la tecnología, no solo para divulgación de la música, de entretenimiento, pero para la educación y para el conocimiento. Entonces una iniciativa de este grupo de hacer un evento de inclusión digital es muy importante. Y quedo muy contento porque el grupo tiene una afición que música, costumamos decir que música es aspiracional. ¿Cuál es la persona acá que no escucha música? No importa, yo escucho, tú escuchas, todas las personas escuchan. Música es una forma de hacer también una inclusión digital, de empezar a utilizar más su aparato. Es increíble este evento, y creo, y la verdad que sería buenísimo ver una audiencia digital en el mundo, en todo lado, porque la clave de la vida para mí es conocimiento. Música Música